La tinta que dibuja sobre los cuerpos es más que un hilo conductor en las historias de las cicatrices. El orgullo convierte esa línea en una posibilidad de mostrar la piel como un bello lienzo. En el estudio siempre existe el respeto y para las agujas no hay distinciones, la piel es piel y el dolor es dolor en esos templos. Los tatuajes cuentan historias, recuerdan seres queridos, hablan de orgullo o vergüenza si son latentes en cada extensión de la persona. Con tolerancia, visibilidad, amor propio, que importan las etiquetas, el punto es vivir y dejar vivir, mayor que para Bruno García, creador de la página de Facebook Trans Tatuads. Existe una filosofía y memoria en cada tatuaje para la comunidad transexual y transgénero en el país. Los integrantes de la comunidad comparten ahí fotografías de sus nuevas cicatrices para enseñar la belleza y el orgullo de la diversidad. Las transiciones y los tatuajes tienen varias similitudes, el buscar la identidad, las marcas en la piel y la lucha contra una sociedad que discrimina a quienes lucen, visten, aman y viven, diferente. En entrevista para Cultura Colectiva News, Bruno García, un diseñador transmasculino de 30 años de edad, recordó la creación de un espacio para hablar, compartir y apreciar el arte a través del cuerpo. Mayor que, la página comienza desde la idea de que las personas trans, dentro del cuerpo llevamos un tránsito y enunciamos una historia, no todas las personas son receptivas a esta historia, pero desde el cuerpo se marca este mapa de evidencia. Los tatuajes narran ciertos eventos, hechos y personas que nos acompañan en la piel, dijo. Como diseñador y fotógrafo, García inició hace tiempo capturando imágenes de transmasculinidades para enmarcar los cambios de hombres trans para exponer una serie de galerías en varios museos de la Ciudad de México. A partir del cuestionamiento sobre, cómo llevamos las marcas en la piel las personas trans, sobre todo cuando estas marcas son a nuestra voluntad, son parte de nuestros tránsitos. Marcas desde como estos tatuajes nos empoderan a través de la piel, recordó, Mayor que tras una convocatoria en redes sociales, varias personas de la comunidad respondieron de manera favorable a la petición de Bruno, y recibió varios tatuajes para exponer el valor del orgullo de la diversidad. Me pareció sumamente valioso por el significado del proceso del tatuaje en la piel, con la sociedad, la comunidad y nuestro cuerpo, afirmó, hasta la fecha, más de 50 personas enviaron a la página sus fotografías, sin embargo, creo que esta confianza empieza cuando las personas descubren que soy una persona trans con historias similares que nos sentimos de manera similares. Mayor que Bruno actualmente tiene cuatro tatuajes, un oso, un bosque, una golondrina y una geisa, los cuales simbolizan su amor propio, fue una catarsis relacionada sobre quién soy, y no negar el de venir desde la feminidad a un tránsito transmasculino, mi primer. Tatuaje fue una geisa, el cual me recuerda no tener miedo, sobre el gozo y mi historia, a los 19 años, Bruno fue apoyado tras revelar su verdadera identidad, desde cómo quería ser llamado y la escucha sobre su transición. Tuve una gran compañía de mis amigos y mi familia, recuerdo que fui apoyado y como les dije que quería ser llamado, ya no más en femenino sino en masculino, y esas personas que me acompañaron me dieron cariño y me escucharon, dijo. De cara a la XL marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México, Bruno invita a las personas a escuchar, ser empáticos y eliminar prejuicios. Desde hace ya cuatro años existe el bloque de hombres trans y transmasculinidades, donde marcharé para sumarme a la exigencia de derechos que hacen falta para la comunidad, finalizó, podría interesarte. Estos son los reyes que se coronarán en la marcha LGBT querido hetero, nuestra Pride Parade no es para que te empedes más de un millón asistirán a la marcha del orgullo LGBT en CDMX.